¡Suscríbete! 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 información information data plus meaning meaningful information ok collection of information data next example cacadias 16 years old yippon 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 Esto es lo siguiente.. ¿Qué es lo que se llama la información? 1 primer question Next one is long purpose of a computer This is the second prime question So this is the block diagram of a Combone and software computer So before we learn'll our definition about Component software, computer The computer is a Hardware components Combination of hardware and software Ok, the computer is a Compination of hardware and software Ok Ok, hardware is the physical components of a like motherboard, keyboard, RAM, ROM, CPU, ok, that parts are called as a hardware. Software is the set of instructions or programs. Software is the set of programs or instructions. That is called the definition of a computer components. Ok, next one is that, this hardware and software, this both together make the computer-to-function and everything. Ok, so, hardware is the software. You can see, we 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 can see, software and hardware, together to make the computer-to-function. Ok, so, next point is that, every task, if we have to solve, only 1 by 1, you can see, we 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 can be ¿Qué es la publicidad? El código de la información es el código de la información. Computar Contin. Ahora, dicelo. Esto dice que es Secondands. En regresamos con le Aps. Como hacemos este está indemnizamente para Arrako. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar sobre el manual y el manual y el manual y el manual y el manual. So a couple de pasar a poner, donc si ya si lo hacemos, se está en vector, se le daba de un proceso, ne daba de un proceso. Si se no hace de un proceso, le daba de hacer un proceso, la forma de un proceso. Primero con todo el acceso, es un proceso que tenemos. Primero con todo el acceso, es otra vez, un proceso de dentro de la zona del proceso. Existe el proceso, donde está el proceso. Hemos de que asuntes de un proceso. Para que los datos están disponibles en la computadora. Ahora es el proceso de formación. Y la forma de la formación de la información. uz ningunaление como ¿ca fossils? máximo y al ecuario Para el mismo nome el siguiente el primer y el segundo seguimiento lo es el el número para que realizemos la material el sistema sobre todo el tiempo antes del proceso los sistemas deござionados se encontrar casos en el que hay tratando lo que dice la forma Esto es lo que tenemos que estar en la zona de 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 la zona. Y opinar leur de secondary memory, ¿ breast opportunity? Primary memory meglio. Primary memory is temporary memory. Primary memory,'s the first first point a death is temporary memory. Secondary memory, the covenant. cavern memory. Así que es la tejora de la memoria. Ahí hay la memoria. Entonces, esta es la memoria de la memoria. El memoria de la memoria es la memoria de la memoria. Y además el segundo y el segundo número está Deleet. Y la Bula de los que estamos disponibles en la Bula de la Bula, y hay que decirla. Así es como la Bula de la Bula de la Bula, es como la Bula de la Bula de la Bula de la Bula, Y el segundo número es el segundo número. Aquí pueden ver si Wallahari. Recorda que si están enarártas las características porque tienes que hacerle un trabajo y te pones sólo hay que hacerle. Justo el segundo número 1 está bien con el otro. Aqui se pueden hacerle un segundo número, ¿Qué es lo que se puede hacer? el segundo momento es el no parque no parque pues este paso con lo que estoy volando ya que estoy buscando entonces, todos los que se van a hacer ya que voy a ver ya que voy a hacer 6 es la y 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 Again, this is greater than equal to greater than equal to so it is greater than equal to so it is double to 4 is equal to the 5 is equal to 5. Next, we have the internal memory. Internal memory어서 quiero que así nos viendo esta c Sigla. Esto de la decada en la messa y nos vemos el soar o análisis y nos vemos el mismo. Ok, do lo que significa el internal memory. Now, es para que estemos a punto, el de la mejor manera y el menos altitud nuestra utilidad, Siguiente, no. Encontro, no. Ahora si va a pasar el otro, es el otro grupo de la opción. Si esta es el grupo del uso de la opción, si estés el grupo del uso de la opción, hay que hacerlos, ya no tienen todos los datos, ya no tienen todo el uso de la opción. Si no tienen que necesitarlesles que dada en la opción, vean Communications, y las Fabianas, se comprens y y el próximo momento. Gracias por ver el video.